Estoy junto al Fiat Cronos, el nuevo sedán chico de producción nacional para el cual Fiat invirtió 500 millones de dólares en la planta de Ferreira de Córdoba desde donde se exportará a toda América Latina, el mercado más importante federal de Brasil pero irá llegando a otros países paulatinamente. Ya está a la venta en la Argentina por precios de entre 320 y 412 mil aproximadamente pesos y está basado en la plataforma de largo. Por más que Fiat no lo reconozca, dice que es una plataforma nueva porque tiene algunos que otros ajustes es la versión sedán de largo, extraoficialmente podríamos llamarlo así por más que se diferencie en el diseño frontal, tiene cambios en la parrilla, en el paragolpes y en los faros con respecto al bicuerpo que ya se vende algunos meses en la Argentina y por supuesto su diferencial principal es el baúl, es el tercer volumen es el distintivo más importante del Cronos vamos a abrirlo tiene apertura eléctrica tocando dos veces tiene 525 litros de capacidad es uno de los mejores de su segmento solamente lo supera el Toyota Etios que tiene 562 este es un modelo que se podría decir que inaugura un segmento nuevo su rival más directo va a ser el Volkswagen Virtus que va a llegar a la Argentina en marzo la marca alemana ya lo confirmó pero compite también contra otros modelos como Chevrolet Prisma Chevrolet Cobalt, Toyota Etios Ford Ka Sedan también compite contra el Nissan Versa Citroën CLC y Peugeot 301 entre otros esto es lo más importante de largo por afuera ahora te voy a pasar a mostrar algunos detalles del equipamiento, el motor y a que lo conozcas por dentro bien, ahora sí estamos al volante del Fiat Cronos por primera vez con el nuevo sedán chico de producción regional llega a la Argentina en 3 versiones que en realidad son 5 porque tiene 2 packs opcionales en las opciones base e intermedia de la gama tiene 2 niveles de equipamiento y 2 motores también un 1.3 naftero de 99 caballos y un 1.8 también naftero pero de 130 es el motor más potente entre los modelos de su categoría y es el que estamos manejando ahora se combina con una transmisión manual de 5 velocidades en esta versión pero también hay como opción una automática de 6 el comportamiento del vehículo es correcto el trabajo de las suspensiones es bueno tiene suspensión delantera McPherson y trasera semi independiente copia bastante bien las irregularidades del asfalto más allá de que en esta versión las llantas son de 17 pulgadas de perfil bajo un ítem en contra en este sentido aprovecho para comentar que tiene neumático de rodado 15 en la versión de entrada no vas a tener problemas porque es la misma medida de los 4 neumáticos de serie pero en esta versión no vas a tener neumático de auxilio homogéneo como te dije está desarrollado sobre la plataforma del Fiat Argo tiene 2,51 metros de distancia entre ejes y no aumenta en este sentido con respecto al hatchback como si aumenta o aumentará en realidad el Virtus su principal rival con respecto al polo el Virtus tiene 2,65 metros el Cronos tiene 14 centímetros menos y el espacio de las plazas traseras al menos para mí no abunda estoy con mi colega y amigo Martín Sacán de TN Autos que está probando las plazas traseras probando las plazas traseras a ver qué le parece la verdad que me parece que el espacio está bien es correcto pero lo que sí te vería es acá la cabeza yo mido un 85 aclaro o sea soy alto por ahí no soy el promedio pero mirá me toca la cabeza ahí viajo me tocó un poquito si pudiera cambiar algo de piernas está bien es correcto no es el mejor del segmento pero es correcto y acá cambiaría eso un detalle importante es que la mayoría de los rivales de este segmento tienen una distancia entre ejes superior el equipamiento de la versión más accesible es bastante básico no trae ninguno de los chiches que presentan las opciones más exclusivas que sí realmente vienen muy bien cargadas sobre todo porque tiene control de estabilidad aunque le podemos reclamar a Fiat porque no lo incluyó desde serie lo que hubiese marcado una referencia en el segmento pero en cuanto a tecnología está realmente bastante bien viene con cámara de estacionamiento trasera sensores, viene con asistente para pendientes también control de tracción viene con esta pantalla táctil de 7 pulgadas que no tiene GPS integrado uno puede conectar el dispositivo móvil o el smartphone de cada uno para así replicar lo de su móvil en esa pantalla pero no tiene navegador propio si me preguntan por qué no me compraría el Fiat Cronos mencionaría algunos puntos como ya te dije que no tiene GPS porque para mí al menos a mi entender y por mi estatura tiene poco espacio en las plazas traseras sobre todo teniendo en cuenta que es un auto de intenciones familiares para 4 o 5 personas y si me preguntás por qué me lo compraría indudablemente por el diseño me parece si bien esto es totalmente subjetivo me parece el más atractivo de su segmento por lejos también por el equipamiento de las versiones más exclusivas que vienen realmente muy bien y por el espacio en el baúl que como ya te dije es uno de los referentes en su segmento ¡Gracias!